Para el día del amigo la verdad que opciones hay unas cuantas, depende de los gustos de cada uno y del bolsillo también. Así que bueno, podemos conseguir desde lo más común, algún llaverito, alguna agenda, con alguna lapicera y podemos pasar ya algún tipo de aritos, pulseritas, cadenitas, que puede ser tanto en acero, acero blanco, ya podemos pasar a plata, plata y oro o también algo de fantasía que es mucho más accesible. Lo sé, sobre todo las mujeres que por ahí son las que más adquieren estos productos, ¿suelen regalar a todo el grupo de amigas? ¿Qué es lo que estuviste viendo en estos días? ¿O por ahí vienen a comprar un regalo especial para la mejor amiga? Mirá, generalmente se les regala a todas, generalmente las mejores amigas, por ahí optan por comprar algo más chiquitito, pero que sea para todas y no para una sola. Es como que se borran las diferencias, digamos. Para no tener problemas. De acuerdo a los productos que se eligen, bueno, ¿qué es lo que más se lleva? ¿Lo que está de moda? ¿Aquel producto que vos decís, bueno, es la vedette de esta temporada? Bueno, yo creo que también están saliendo mucho las billeteras, las chalinas, todo lo que es animal print y todo lo que tiene que ver con brillo, lentes, juelas, glitter, como que eso sigue, digamos, estando en la última tendencia. Y de acuerdo a montos, ¿cuánto es el promedio que la gente elige gastar en este Día del Amigo? Más o menos, teniendo en cuenta por ahí que la situación, algunos dicen, bueno, prefiero gastar un poco menos, pero cumplir y que el bolsillo no lo sienta tanto. Bueno, en realidad hay, digamos, depende, digamos, del cliente, depende de lo que elija, también depende del bolsillo, pero si normalmente arrancan desde los 40 pesos para arriba, generalmente los regalos promedios están en 120, 150, 200 pesos, bueno, después de ahí para arriba o podemos optar por algo más económico. Bueno, también tenemos que decirle a todos nuestros oyentes que no solamente hay productos para los más grandes, sino que también estamos viendo gran variedad de productos también para adolescentes y niñas. Entonces, por ejemplo, lo que estoy viendo en estos momentos son los Squishy, que están a full y súper de moda y por ahí las nenas también lo quieren regalar a sus amigas. Sí, también para nenas, bueno, hay muchos complementos, Squishy, puede haber colitas, hebillitas, mucho de lo que es la línea de Carey, que sabemos que es una línea que anda muy bien. También optamos mucho por los regalitos ya preparados, también de la línea de Carey, que, por ejemplo, es una lapicerita, un llaverito, alguna cadenita que ya viene con la tarjetita. Y por ahí está bueno porque ya te ahorrás, digamos, la segunda parte que es salir a comprar la tarjeta. Y, bueno, también puede ser algún tipo de monederito, algún tipo de perfumito, bueno, algunas gomitas para el pelo y algún bolsito, por qué no, también son otras opciones. Bueno, entonces una gran variedad de productos aquí en Asisa Joyas que, además de tener todos los complementos, también todo lo que es en oro, acero y todo tipo de joyas. Exacto, sí, también, bueno, todo lo que es en plata, plata y oro, desde algún anillito, alguna pulsera, alguna cadena, con algún dijecito, lo mismo que acero blanco, que sobre todo eso se está imponiendo muchísimo por una cuestión de, digamos, está bueno, queda lindo y a la vez es mucho más económico que la plata. María Alejandra, ¿cuáles son las formas de pago que puede optar la gente que quiera acercarse a adquirir sus productos aquí al comercio? Bueno, también son múltiples porque no solamente desde el contado, sino que también trabajamos con todas las tarjetas, tanto locales como nacionales, y también con el código QR. Así que hay todas las opciones para quienes quieran acercarse. Este fin de semana, ¿cómo van a estar trabajando? ¿Cuáles son los horarios que van a estar en estos días que restan? Bien, estamos por la mañana de 9 a 12, los sábados de 10 a 12, y por la tarde todos los días, de lunes a sábado, de 4 y media a 8. Normalmente, bueno, el sábado por ahí nos vamos a quedar un ratito más, vamos a ir viendo el movimiento. Bueno, todavía hay tiempo, quedan unos días, así que invitamos a toda la comunidad que se acerque aquí a Cisajoyas a adquirir su regalo del Día del Amigo. Exactamente, están invitados y bueno, si no pueden pasar también a ver, sin compromiso, como para que puedan tener una idea de qué es lo que tenemos. ¡Suscríbete al canal!